buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar o quitar los oídos de tocar y de teclado en tu tcl tap 10 max para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sonido y aquí cuando bajamos podemos ver que tenemos sonido al tocar para cuando pulsamos aquí se activan los oídos cuando pulsamos en el mismo botón se desactivan los oídos y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal